Destino Australia presenta ¿Cómo realizar tu proceso de admisión para Australia y Nueva Zelandia? Muchos candidatos piensan que es imposible estudiar en Australia. Aquí te explicaremos cómo hacerlo. Solo tienes que seguir estos pasos. El primer paso es ponerte en contacto con Destino Australia para conocer las oportunidades de estudio que existen. Nuestros expertos te darán diferentes opciones para que juntos encontremos el programa ideal para ti. También puedes visitar nuestro sitio web que tiene toda la información y la lista completa de programas de estudio. El segundo paso es, al seleccionar el programa o los programas de tu interés, iniciaremos formalmente el proceso. Para ello necesitamos documentos académicos como tu boleta de calificaciones, el CARDEX, certificado de terminación de cursos o tu título. Estos documentos deben estar traducidos al inglés. Nosotros te explicaremos cómo hacer esto. También necesitamos acreditar tu nivel de inglés y para ello debes presentar el examen de inglés IELTS académico o el TOEFL. Nosotros te explicaremos cómo hacer esto. A lo largo de todo el proceso, te estaremos apoyando para asegurarnos que todos los documentos se presenten de forma adecuada y te recordamos que nuestro apoyo es sin costo para ti. Ya con los documentos, nosotros los revisaremos. Esto es fundamental para que no tengas problemas en el proceso y seas rechazado. Además, certificaremos todos los documentos y te revisaremos tus originales. Enviaremos copias certificadas a las universidades de tu interés. Esto nos permite asegurar la rapidez del proceso y evitar que se pierdan tus originales. Con todo gusto, estaremos apoyándote en todo momento. El cuarto plazo es que en cinco o seis semanas las universidades nos darán respuesta. Al ser aceptado, iniciaremos los preparativos de tu experiencia en Australia. Finalmente, al ser aceptado, podremos explorar las posibilidades de beca que existen y los métodos de pago que tienen las universidades. Es necesario completar el proceso al menos seis semanas antes del inicio de cursos para poder tramitar tu visa a tiempo. Nosotros también te ayudaremos con el trámite de visas. Durante todo el proceso e incluso a llegar a Australia, estaremos apoyándote. Para nosotros será un gusto apoyarte en todo momento, así que ponte en contacto con Destino Australia para iniciar este importante proceso. Ahora, ya conoces los pasos que tienes que seguir. 1. Ponte en contacto con nosotros. Te ayudaremos a seleccionar tu programa de estudio. De ahí revisaremos y certificaremos tus documentos y te estaremos apoyando durante todo el proceso. Inicia tu aventura. Ponte en contacto con nosotros o visita nuestro sitio web www.destinoaustralia.com.mx www.destinoaustralia.com.mx www.destinoaustralia.com.mx